Hemos tenido la grata visita del licenciado Rosas Garay, que estamos en contacto permanente a través del SINAGIR, el Sistema Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo, del cual Santa Cruz es parte, en mi caso soy el representante de la provincia dentro de ese sistema, y en este caso con algo muy positivo como es el avance a la adhesión de la ley nacional y también a trabajos futuros que van a ser trabajos interdisciplinarios, tanto por organismos nacionales como provinciales, en todo lo que tenga que ver con el análisis y la reducción del riesgo. Empezar a trabajar sobre el riesgo sísmico es algo muy nuevo para la provincia, donde vamos a tener distintas etapas, va a haber una etapa de estudio con el IMPRE, el Instituto Nacional para la Prevención Sísmica, que es la autoridad máxima, a través de, bueno, obviamente todas las gestiones que se hacen a través del SINAGIR, pero también un proceso de educación nuestra, no solamente, digo, de las instituciones de emergencia, de todas las instituciones del Estado y lo privado, sino también de la comunidad. Si bien podemos llegar en algún futuro a determinar que podemos tener un riesgo bajo o moderado, tenemos que prepararnos igual, porque la probabilidad está. Y obviamente la gobernadora acompañando este proceso, y bueno, en el caso mío, instándome para seguir adelante en este tipo de trabajos y no perder de vista, como te decía esto, la nueva mirada, el nuevo enfoque, que no es solamente trabajar en la respuesta, sino trabajar en todo lo que tenga que ver con la prevención. Si nosotros trabajamos en la prevención, en la evaluación inicial, y llegamos al armado de los planes, obviamente en caso de tener algún evento adverso, la respuesta va a ser mucho más eficiente y el impacto en la comunidad va a ser menor. Así que, totalmente positiva la reunión.